Tu Tomasana y Juan David Vergara, esto no lo tiene nadie No sé por qué tuviste que ser así Si como te amé, nadie lo hará, yo no entiendo ¿Por qué te olvidaste que yo te adoraba? Lo que diré es difícil para mí Pero me cansé, no aguanto más por los cuentos Que supuestamente amigas te llevaban Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburriré tus errores Pues contigo huele el chisme de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que alguien te enamore Esta es una película de ella Yo no creo que mi borracho regrese contigo En el tiempo hay que ser mis cinco sentidos Y no espero que en el juego eso le pase a mi vida Mi deseo es que algún día encuentres otro cariño Pero para que no le hagan lo mismo con tus cuentos Con tus inventos Y con tus mentiras Y es por eso que van a acabar nuestros amores Que ya me aburriré tus errores Pues contigo huele el chisme de aquí para allá Y con el amor de mi alma Para mi mamá y mi mamá ¡Cosquien mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!